Se fue con mi corazón, como a lo desconocido, se fue con mi corazón. En la ciudad de Panamá, transmite Radio Panamericana 1140 AM, La Consentida del Este, con nuestra música típica, cantadera y transmisiones. Contáctenos al 391 55 81, Panamericana, su emisora. La prevención salva vidas. Inicia la temporada lluviosa en el país. El Sistema Nacional de Protección Civil te recomienda estar prevenidos. Miles de voluntarios patrullan el país para reducir el riesgo de desastres. Pero tú eres el principal anillo de seguridad. No construyas en áreas propensas a inundaciones. No tires la basura en los ríos, quebradas, calles o drenajes. Refuerza techos y ventanas. Den listo un plan de emergencia familiar e infórmate a través de las cuentas oficiales del Sistema Nacional de Protección Civil. Juntos podemos reducir los riesgos de desastres. Este es un mensaje del Gobierno Nacional y del Sistema Nacional de Protección Civil. SINAPRO. Salvando vidas. Llámanos al 391 55 81. Somos Radio Panamericana. Atención residentes de los circuitos 88, 71 y 32. A partir del lunes 5 de julio se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes del Corregimiento de San Francisco, circuito 88, mayores de 40 años. Y a los residentes del circuito 71 se aplicará la vacunación a través de la técnica de barrido. A partir del miércoles 7 de julio se aplicará la segunda dosis de vacunación a los residentes del circuito 3-2 mediante la técnica de barrido. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. Desde Panamá, esta es Radio Panamericana 1140 AM. Una sola señal cubriendo todo el país. Teléfono 391 55 81. Búscanos en Instagram, arroba Radio Panamericana 1140 AM. Desde Panamá, esta es Radio Panamericana 1140 AM, señal nacional. Y triple doble un radiopanamericanapanamá.com para Panamá y el mundo. Somos noticias, deportes, música típica y mucho más. Teléfono 391 55 81. ¿Quieres refrescarte y no sabes dónde conseguirla? Detenemos la cerveza más fría del área en la distribuidora Ismael en las Mireya de la Garza. Cali Rodríguez te atiende. Contáctalo al 6 9 7 7 7 7 3 3 3. Distribuidora Ismael y Cali Rodríguez te esperan. Rancho Toña Aura, ubicados en Sardina de Peronomé, con puertas abiertas de lunes a domingo. Desde la una de la tarde en adelante, tenemos la venta de cervezas a dólar. Degusta de las picadas, asados y del marisco. Langostino en salsa criolla a 10 dólares. Corvina, parco y róbalo a 10 dólares. Los fines de semana, contamos con orquesta en vivo, tamboritos y murgas, en un ambiente familiar totalmente diferente. Además cumplimos con los más altos estándares de bioseguridad y distanciamiento social. Rancho Doña Aura, en Sardina de Peronomé. Ven en familia o con tus amistades y pasa la chévere. Te esperamos. Este programa llega por cortesía de la Fonda, Condado Real, vía principal, hacia la Mesa de San Martín. Abierto desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con desayuno al estilo interiorano, almuerzo y cena a los mejores precios. Para pedido contacte al 6404-6744, al 6055-5933. Casilda Delgado y Chema Zamaniego, te esperan en la Fonda, Condado Real. Este mensaje es a con usted. Necesita construir servicios y construcciones. M. Marín, nos ponemos a disposición de ustedes, amigos. En todo tipo de construcción, soldadura en general, baldosa. Además, contamos con dos camiones para carreo a cualquier parte del país. Llámanos al 64-6381-14, de construcciones y servicios M. Marín. Consulta con tu amigo, el original Gato Negro, ahí primo. Y se encuentra por un montón, por la turra que ve. Necesita mano de obra para la construcción. Servicios y remodelaciones y acabado, Aurelio Leyo González. Está para servirte. Contáctalo al 6533-8837. Remodelaciones y acabado, González. Parrillada Autega, en Génesis de las Mañanitas. Abierto todos los días, con tragos y cerveza bien frías, picadas y lindas chicas para atenderte. Ah, también tenemos la famosa Gorraza El Novillo, personalizada a los mejores precios. Para pedido, contacte a José Castillo al 64-14-1287. 64-14-1287. Te esperamos en la parrillada Autega. ¿Tiene algo que me provoca? ¿Cansado de comer lo mismo? Te tenemos la solución. Gallinas de patio, carne de res, muerco y chorizo ahumado. Y sin ahumar, contacte a Pablo Chávez al 6451-3452. En Unión de Azuero, te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Taller Hidráulicas y Freno, ubicado en la vía principal de la 24 de Diciembre. Y la otra sucursal en las Margaritas de Chepo. Confeccionamos mangueras hidráulicas y de aire. Pegamos y remachamos cinta de frenos y tacos. También te damos mantenimiento al aire de tu auto. Visítanos o cotiza al 6725-3856. 6725-3856. Arquimedes Martínez y su atento personal te atienden. En la 24 de Diciembre y en las Margaritas de Chepo. Porque tradición es tradición. Celebremos el cumpleaños de los hermanos Ojo. Agente del Barrancón de Tonosí. En el Jardín Baldeario Cabo Obre. En la Mesa de San Martín. Domingo 4 de Julio. Desde las 12 en mediodía. Matanza gratis. Música de acordeones en vivo. A las 13 en punto de la tarde inicia. La estelar tarde de Cantadera. El Guardián de la Bahía. Rafael Lilis Amaniego. La Piraña de Soná. Salustiano Tano Mojica. Las guitarras de los fabulosos. Hermanos Huerta. Entrada, mesas y sillas. Gratis. Contaremos con todas las medidas de bioseguridad. Reservaciones al 66-82-8322. Patrocinadores de este evento. Tienda Agropecuaria Santa Librada. Fonda Los Amigos. Raulito Pineda. Álvaro Caballero. Aníbal Ramos. Omar Puga. Fran Arcia. Elías Ávila. Adriano Peralta. Y el Honorable Diputado Elías Vigil Pérez. Se invitan los hermanos ojos del Barrancón de Tonosí. Domingo 4 de Julio. Arriba al diario Cabo Bré en la Mesa de San Martín. ¿Quieres formar parte de nuestro selecto grupo de patrocinadores? Llámanos al 6741-3939. 6741-3939. Estamos para servirte. ¿Qué tal mis amigos de Radio Panamericana? Bienvenidos al programa Décimas y Acordeones con Roberto García a través de los 11.40 de Radio Panamericana. Ya lo que nos sintonizan y ven el programa a través de nuestra plataforma de Facebook. Mil gracias por reportar siempre la sintonía, dejar sus comentarios, compartir la transmisión, dejar sus likes. A través de la plataforma Décimas y Acordeones con Roberto García en Facebook. ¡Vamos a las 12 con 3 minutos! Hoy es sábado 3 de Julio del 2021 en los estudios de Radio Panamericana. Te saluda Roberto García. Bienvenidos al programa, esperando que todos estén con buen estado de salud desde su residencia, de su automóvil, su oficina o donde quiera que anden. Mil bendiciones y gracias por seguirnos y estar en sintonía de nuestro programa. ¡Vamos a saludar tempranito allí a nuestra amiga Ataris Madrid! Dice, saludo Roberto García, bendiciones. Oye, yo no la haya visto en estos días conectada. Amiga Ataris, saludo, bienvenida al en vivo a través de la plataforma de Facebook. Como he de conocimiento los sábados, el programa es pura música típica. Hoy traemos a tres talentos de nuestra música típica panameña. Aparece por acá el profesor del teclado, Edwin Martínez y los alegres de la cumbia. También tenemos por allí a la chica cumbia, Angie Rodríguez. Y también tenemos a Daniel Ortega y los pequeños montañeros. En un sábado de música típica dándole lucidez también a nuestro programa Décimas y Acordeones. Este programa llega gracias a licenciado Armando Arrocha y Edilza Vergara, 100% C2. Con la cámara de filmaciones, ¡Fuera! El profesor, y esta hora, en la lagunita de los pozos, presenta... Tenemos la presentación del profesor del teclado, Edwin Martínez y los alegres de la cumbia. El artista, y los grandes eventos, Edwin Martínez y los alegres de la cumbia. Con la cámara de filmaciones, ¡Fuera! El artista, y los grandes eventos, Edwin Martínez y los alegres de la cumbia. El caballo viejo en la cuneta. Endo a las 12 con 6 minutos, en los estudios de Radio Panamericana. Endo a las 12 con 6 minutos, en los estudios de Radio Panamericana. Endo a las 12 con 6 minutos, en los estudios de Radio Panamericana. Oye, muy, pero muy buenas noches a cada uno de ustedes que se han dado sí, 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 perdón. Bueno, dames y coyeron de la inspiración de Celcito Quintero para ustedes en Novela Interminable. ¡Gracias! ¡Gracias! Los sentimientos que quedaban De aquella historia de un final desgarrador Muy lejos de empezar Es que se amaba Padre Pablo Chávez En sintonía el saludo con Padre Pablo Chávez Dice buenas tardes Ahí andamos Pablo, ahí andamos Todo bien, señora Librada de Gutiérrez Dice buenas tardes ¿Cómo estamos? Estamos bien señora Librada Esperamos que usted también, saludos y bendiciones Este programa llega gracias a Licenciado Armando Arrocha Y Edilza Vergara 100% C2 En esta música quiero saludar a la farmacéutica Gisela Villarreal Saludos, gracias por las atenciones siempre que vamos ahí a su farmacia Gisela Con mucho cariño para ti Licenciada Gisela Villarreal Lo dejo aquí con buena música ya que también estamos grabando cuña publicitaria Así que lo dejo un momentitos Escúchame Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero verte un día de nuevo para perderme en tu mirada Y que mi alma se hace Y que mi alma se hace petro para cantar estas cuentas de amada Vamos a ver Vamos a ver Que tienes alguien contigo Que lo mira se queda mañana Cierra los ojos y se espira Pensando que estas amigas Son vecinos de la vida Que no hay gracia de nadie Nunca cierran las heridas Para su novela interminable Oiga Y el oiga Oiga Y el oiga Son vecinos de la vida Que no hay gracia de nadie Nunca cierran las heridas Para su novela interminable No hay gracia de nadie 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 Música 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 A las 12 con 20 minutos, los estudios de Radio Panamericana. Esta es Décima y acordiones con Roberto García. Música Música Recuerden que hoy tenemos transmisión desde las 2 de la tarde Estaremos con las damas emprendedoras de La Garza Paso Blanco número 1 Ahí tenemos tarde folclórica de cantadera Ahí estaremos transmitiendo desde las 2 de la tarde a las 4 de la tarde A las 4 y media empezamos la otra transmisión de cantadera con Alfonso Ramos, Rolando Zúñiga La guitarra de Imahel Cianca desde el bar Las Comadres en La Garza Tenemos dos transmisiones a través de la página Décimas y Acordiones con Roberto García En nuestra plataforma de Facebook También decimos una vuelta por Instagram, también tenemos contenido allá en Décimas y Acordiones a Instagram Licenciado Armando Arrocha en sintonía Saludos compadre, quiero saludar a nuestra amiga Gracie González En Huaca de Natal estaba perdida Gracie Con mucho cariño Ahí está El saludo por allá Manuelito San Maniego Por favor Estamos transmitiendo con ese teléfono Manuelito si nos está escuchando por favor Más tarde lo atendemos A por el teléfono que termina en 39 39 ese teléfono nosotros lo usamos para la transmisión Así que se pueden comunicar con nosotros al 6473-8876 64738876 Ahí lo podemos atender con mucho gusto Mañana tenemos transmisión desde la Parrilla de Ortega en Génesis de la Mañanita Una excelente tarde de Cantadera con la Fundación Divino Niño Jesús Ahí estaremos en Cantadera con Arturo Torres También estará el Gato Macaraqueño Sencudino Barrio La guitarra de Ubaldino Valdés Desde las 2 de la tarde de mañana En la Parrilla de Ortega en Génesis de la Mañanita Que pasa que después de la presentación de Edwin Martínez Yo iba a poner a esa cumbia La penosa Pero bueno, iba a programar la presentación Pero no programé la música Por eso tuve que irme con Daniel Ortega Pero bueno Dice que el orden de los factores no altera el producto Así que vamos a escuchar a Edwin Martínez Con el tema La penosa La presentación es Alberto Ondas centrales Una inspiración de Rubén Cinto Villarreal Tema nuevo Éxito titulado La penosa Licenciada Maura Hidalgo allá En Miami, Estados Unidos El saludo dice Maura Hidalgo Dice saludo Dios te siga bendiciendo También en tu programa Gracias Madrina Y aparece Edwin Martínez Los alegres de la cumbia El caballo viejo en la cuneta Esta es Radio Panamericana En sus 11.40 AM 12 con 24 minutos Mi secretaria Dito Valle Hoy tuve que jalarle las orejas No teníamos contenido para la página Está la gente preguntando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Feliz sábado para usted y todos nuestros oyentes Como no, excelente Gracias secretaria Edito Valle Estero Valle También su hermana Le enviamos el saludo Donde quiera que esté Creo que es en el área de Coronado Por allá El saludo Estel Para usted y toda la familia También con mucho gusto y cariño Todos los pesitos dicen que no es conveniente Ven y llega a la casa porque aquí se mucha gente Ven y llega a la casa porque aquí se mucha gente Ven y llega a la casa porque aquí se mucha gente Ven y llega a la casa porque aquí se mucha gente Le enviamos el saludo a mi compadre Rolando Zúñiga Está con sus hijos Sus hijas también A su señor esposa El saludo En sintonía rumbo a Paso Blanco Dentro de unas horas nos vemos allá En Paso Blanco número uno Con la Fundación de Damas Emprendedoras de la Garza Antes no teníamos trabajo Ahora tenemos demasiado Nos hacen levantar tempranito Los sábados, los domingos Gracias a Dios Hay que hay trabajo Hay trabajo Quiero saludar a mi compadre Gato Negro Allá en la Garza A todos los piones Saludos Cali Rodríguez Jerónimo Sánchez Compadre Nelson Marciaga Como no tiene su gallera hoy Nelson Marciaga Ya en el donde Donde ya Donde ya A la gallera de Nelson Marciaga Hoy Él no sabía nada Línea como es la cosa Ahora sabe de más Licenciada Cristal Cecilia Hidalgo Madrina de Versos y Canciones de Panamá Patrocina este espacio radial Rancho El Mango Y Jerónimo Sánchez Patrocinan este espacio radial Este espacio radial Es patrocinado por Centro Recreativo Y Rancho Doña Aura En Sardina de Pernomé Y su amigo Silverio Quiroz Licenciada Iris Mora De Piedras Gordas de la Pintada Patrocina este programa Este programa llega por cortesía De Nelson Marciaga y familia Este programa es patrocinado por La Maestra Yadira Cruz De Bajo Grande De la Ploma de la Pintada Este programa llega por cortesía De la Pula Dorada De la Pula Dorada De la Pula Dorada Peixi Cortés De la Pula Dorada De la Pula Dorada De la Pula Dorada Martínez, un caballo viejo ya, compadre Edwin. Para el primer aniversario del programa, vamos a tener un mano a mano ahí. Y uno de esos va a ser Edwin Martínez y los alegres de la cumbia. Si Dios nos lo permite y todo marcha bien. Agradecerle a la gente de Filmaciones, Alberto, también por accedernos mucho material por acá. Gracias, compadre. Alberto Mojica, la gente de allá de la provincia de Beragua. Agradecido con cada uno de ustedes, muchachos. Igualmente, al lente de la rumba, a Juan Carlos Donoso de Versos y Canciones de Panamá. Al profesor Alex Morales. Profesor, gracias también por esa gentileza de accedernos parte de su contenido en su página. A mi compadre Freddy Américo Izquierdo, como no, tenemos contenido exclusivo en la página de YouTube. Mi compadre Giovanni Rodríguez, la gente del lente de la rumba en Panamá. El saludo. Ahora con papito. Padre Ricardo Sánchez, el saludo. Como no, allá en la calza. Ahí me saludan también a la Espelucao Rodríguez. Por ahí siempre nos reporta la sintonía también Yanil Isamelia. Y nuestro amigo Sergio Ruiz. También le enviamos el saludo, Sergio. Jerónimo Sánchez, Cali Rodríguez. Allá en la distribuidora Isabel a todo volumen, Cali Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! Para el fan club allá en Ola, esa es mi amiga, Jessica, Jessica. Saludos a toda esa gente allá en Ola. Siempre sintoniza en el Facebook. Saludos para toda la provincia coclesana. Tenemos muy buena sintonía allá en la provincia coclesana. En gran parte de Santiago, la provincia de Veragua, también nos reportan sintonía siempre. En la provincia de Colón, también enorme la sintonía por allá a través de nuestra plataforma de Facebook con Ojo, Décimas y Acordeones. Hoy cumplimos tres semanas de programación aquí en Radio Panamericana y definitivamente que estamos eternamente agradecidos con cada uno de nuestros oyentes. Definitivamente que estamos llegando al corazón de muchas personas y eso es lo que estábamos buscando por acá. Y personas nuevas, nuevas de la nueva generación, ya sea de la música típica y de los artistas como trovadores y guitarristas. El otro viernes traemos una controversia de mi compadre Ricardo Sánchez y mi otro compadre Rolando Zúñiga. El otro viernes, un viernes de controversia. Pero tiene el defecto que ella dice que es penosa. Pero tiene el defecto que ella dice que es penosa. Le quiero dar un besito, dice que no es conveniente. Pero llega a la casa porque aquí sin mucha gente. Pero llega a la casa porque aquí sin mucha gente. Acá tenemos al maestro Arquiveles, el Quime Núñez, el encargado de hacer todo lo posible para llevarle las transmisiones en vivo a través de nuestro Facebook. Cristal Cecilia Hidalgo allá en West Virginia, en Sintonía Madrina. ¿Cómo no? Con mucho gusto y cariñoso el saludo para ustedes. Mil bendiciones. A mi farmacéutica favorita, Gisela Villarreal. Saludos con mucho cariño para ustedes, licenciada Gisela. Saludos con mucho cariño para ustedes. Saludos con mucho cariñoso el saludo para ustedes. Y esta es la penosa de Edwin Martínez y los aléjeles de la cumbia. Es de Radio Panamericana En su 11.40 AM 12 con 35 minutos Roberto García te saluda ¡Ahora compasito! ¡Chico Montrillón! ¡Cuarenta años! ¡Ay no, reporte la sintonía de tu compadre! ¡Nelson, ojo, Nelson, ojo! Mañana también el evento de los hermanos ¡Ojo, en barrio! Mañario Cabore viaja a la mesa de San Martín Una extraordinaria cantadera con Salustiano Tano Mojica Y Rafael Lili Samaniego Acompañado con la cuerda de los hermanitos Huerta Una invitación de los hermanos ¡Ojo, mañana! En el bañario Cabore viaja a la mesa de San Martín Desde la una de la tarde, matanza típica Y la excelente tarde de cantadera Con Tano Mojica y Lili Samaniego Ella era la penosa Que no sabía nada Mira cómo es la cosa Ahora sabe de más ¡Qué bueno! Y siempre andaba con el cacho metido ¡Ay! ¡No se me vaya mejor! ¡Usted mucho! ¡No se me vaya mejor! ¡Ahí va! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Para con papito! ¡Aojo! También en salud A nuestra amiga Amiga Mili González A Noris Allá en Las Garzas Saludos muchachas ¿Qué pasa? ¡ES Tema! ¡Senote Cups! Hoy tenemos dos transmisiones De Las Garzas De las dos y media Con la Fundación Damas Emprendedoras De Las Garzas Ya a las cuatro y media En el Bar Las Comadres En Las Garzas ¡oh! ¡Aoh! 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 Vamos a saludar a una de las patrocinadoras nuestra, licenciada Iris Mora, allá en el área, no sé, Iris, si está en la ciudad capital o está allá en el interior del país. En Piedras Gordas de la Pintada, mi amiga Iris, gracias por siempre ese patrocinio que nos das. A la maestra Yadira Cruz nos reporta sintonía desde Bajo Grande de las Lomas de la Pintada. Maestra, para ustedes con mucho cariño el saludo a Mayre y a toda la familia por allá. Mil bendiciones. Crazy González, saludo con mucho cariño. La licenciada Jenny González también le dejamos el saludito por ahí. Y me dicen, no me puedo conectar a veces, pero yo veo el programa después, cuando tengo tiempo. Así que, licenciada Jenny González, el saludo para usted. ¡Oiga la juventud buena! ¡Oiga la juventud buena! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Este programa llega por cortesía De la fula dorada Basic Cortés ¿Quieres refrescarte y no sabes Donde conseguirla? Detenemos la cerveza más fría del área En la distribuidora Ismael En las Mireya de la Garza Cali Rodríguez te atiende Contáctalo al 6977-7333 Distribuidora Ismael Y Cali Rodríguez Te esperan Rancho Toña Aura Ubicados en Sardina de Peronomé Con puertas abiertas De lunes a domingo Desde la una de la tarde en adelante Tenemos la venta de cervezas a dólar Degusta de las picadas Asados y del marisco Langostino en salsa criolla A 10 dólares Corvina, parco y róbalo A 10 dólares Los fines de semana Contamos con orquesta en vivo Tamboritos y murgas En un ambiente familiar totalmente diferente Además cumplimos con los más altos estándares De bioseguridad y distanciamiento social Rancho Toña Aura En Sardina de Peronomé Ven en familia O con tus amistades Y pasa la chévere Te esperamos Este programa llega Por cortesía de la Fonda Condado Real Vía Principal Hacia la Mesa de San Martín Abierto desde las 5 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Con desayuno Al estilo interiorano Almuerzo y cena A los mejores precios Para pedido contacte Al 6404-6744 Al 6055-5933 Castilda Delgado Y Chema Sabañego Te esperan En La Fonda Condado Real Este mensaje Esa con usted Necesita Construir Servicios Y Construcciones M.Marin Nos ponemos A disposición De ustedes Amigos En todo tipo De construcción Soldadura En general Baldosa Además Contamos Con dos camiones Para carreo A cualquier parte Del país Llámanos Al 646-38114 De Construcciones Y Servicios M.Marin Consulta Con tu amigo El original Gato Negro Ahí bril Y se encuentra Por un montón Por la turra Necesita Manos de obra Para la construcción Servicios Y Remodelaciones Y Acabado Aurelio Leyo González Está para servirte Contáctalo Al 6533-8837 Remodelaciones Y Acabado González Parrillada Ortega En Génesis De las Mañanitas Abierto Todos los días Con tragos Y cervezas Bien frías Picadas Y lindas chicas Para atenderte Ah También tenemos La famosa Gorra Del Novillo Personalizada A los mejores precios Para pedido Contacte A José Castillo Al 6414-1287 6414-1287 Te esperamos En la Parrillada Autega Tiene algo Que me provoca Cansado De comer Lo mismo Le tenemos La solución Gallinas Gallinas De patio Carne De res Puerco Y chorizo Ahumado Y sin ahumar Contacte A Pablo Chávez Al 6451-3452 En Unión de Azuero Te lo llevamos Hasta la puerta De tu casa Taller Taller hidráulicas Y frenos Ubicado en la vía principal De la 24 de diciembre Y la otra sucursal En las Margaritas De Chepo Confeccionamos Mangueras hidráulicas Y de aire Pegamos Y remachamos Cinta de frenos Y tacos También te damos Mantenimiento Al aire De tu auto Visítanos O cotiza Al 6725-3856 6725-3856 Alquimedes Martínez Y su atento personal Te atienden En la 24 de diciembre Y en las Margaritas De Chepo El Jolón Donde Jan En la Garza Presenta Para el sábado 31 de julio Desde tempranas Hora discoteca típica Con DJ Jorge Y Anexia Evolution Seguido de una espectacular Tarde de Cantadera Entre Ariel González Ricardo Sánchez Rolando Zúñiga Y José Frías Acompañado por la guitarra Y violín de Edwin Pérez E Ignacio Nacho Aguilar Animación De Roberto García Evento transmitido Por la página Décimos y acordeones Con Roberto García En Facebook Padrino para este evento Martina y Carlito Sánchez El Popular Cholina Licenciado Eduardo Mata Moisés Balba Hijo Capitán Freddy González Cabelo Saavedra Ernesto el Gato Negro López Y Aves Moreno Dimas Cortesa Alfonso Ramos Quiquín Pérez Heriberto Jiménez De Los Panamá Y Daniel Salamín Invitados especiales Los hermanos Ramos De Tortín Recuerden la fecha Sábado 31 de Julio Jorón Don Dejan En la Calza Presenta desde temprano Discoteca Típica Y una espectacular Tarde de Cantadera Esta es una cordial Invitación de su amigo Nelson Marciaga Y familia Y te recordamos Que contaremos Con todas las medidas De bioseguridad Exigidas por el Ministerio De Salud Porque tradición Es tradición Celebremos El cumpleaños De los hermanos Ojo Agente Del Barrancón De Tonosí En el Jardín En Baldeario Cabobré En la Mesa De San Martín Domingo 4 de Julio Desde las 12 y mediodía Matanza gratis Música de acordeones En vivo A las 13 en punto De la tarde Inicia La Estelar Tarde de Cantadera El Guardián De la Bahía Rafael Lil Samaniego La Piraña De Soná Salustiano Tano Mojica Las guitarras De los fabulosos Hermanos Muerta Entrada Mesa Y silla Gratis Contaremos Con todas las medidas De bioseguridad Reservaciones Al 66 82 83 21 Patrocinadores De este evento Tienda Agropecuaria Santa Librada Fonda Los Amigos Raulito Pineda Álvaro Caballero Aníbal Ramos Omar Puga Juan Arcia Elías Ávila Adriano Peralta Y el Honorable Diputado Elías Vigil Pérez Se invitan Los Hermanos Ojos Del Barrancón De Tonosí Domingo 4 de Julio Arriba Liario Cabobré En la Mesa De San Martín ¿Quieres formar parte De nuestro selecto Grupo de Patrocinadores? Llámanos Al 6741 3939 6741 3939 Estamos Para servirte No tenemos acá A las 6 con 46 minutos En los estudios de Radio Panamericana Tres Bécimas Un verdadero caso De que se vive El amor Oesteel amor Ah, por acá aparece la chica cumbia Angie Rodríguez Cono, los riesgos del amor Cester, eh Si nuestra amiga Edito vaya y se saludo para el cuñado Chirú, Rubiel O Rubiel Chirú Saludo donde quiera que estén ¡Premiarle el saludo a nuestro amigo! Arquimedes Martínez y Armandito de León, la gente del taller hidráulica y cifreno Martínez, aquí la 24 de diciembre y también allá en Cañita de Chepo, el saludo, la Margarita de Chepo, perdón Ah, una amena conversación ahí con el señor Arquimedes, muy contento por todo Y gracias hermano por la confianza y el patrocinio aquí con el programa Uno tiene que creer, que creer de esa manera Uno tiene que creer, antes que a uno no lo quieran Porque sufre el corazón, desilusiones y pesares Y llorar por un amor, a veces de nada vale Recuerden que cortamos la transmisión de aquí del programa a la una de la tarde Pero a las dos en punto Nos ubicamos entonces en Paso Blanco con las damas emprendedoras de La Garza Ahí estaremos hasta las cuatro de la tarde A las cuatro y media empezamos la transmisión de La Cantadera Con Rolando Zúñiga y Alfonso Ramos desde el bar Las Comadres en Las Garzas Para mañana estaremos desde las dos de la tarde en La Parrillada Ortega Con otra transmisión de décimas y acordeones con Roberto García Donde canta Arturo Torres y también estará por allá Secundino Barrio, el gato más caraqueño Con la guitarra de Ubaldino Valdés Para el día de mañana en La Parrillada Ortega desde las dos de la tarde Acordándole también que el sábado 17 Estaremos desde La Parrillada La Asombrosa Ya en el área de Las Margaritas de Chepo Otra extraordinaria tarde de cantadera Con el hijo del gavilán Oscar Ramos Y el bimbin del mamonía Agustín Sabaniego La guitarra de Noel Noito Núñez Para el sábado 17 de julio 24 de julio nos vamos a Rancho Don de Vázquez El evento de Moncho Vergara Y nuestro amigo Nuestro amigo Omar Martínez Con cantadera Elías de Veráquez, Rolando Zúñiga La guitarra de los venenosos Edwin Pérez y Moisés Castillo 31 de agosto nos vamos donde ya El evento de Nelson Marciaga Habrá cantadera entre José Frías, Rolando Zúñiga Ariel González, Ricardo Sánchez La guitarra de Edwin Pérez Violín de Ignacio Nacho Aguilar Transmisión de la página Décimas y Jaco Ordione Domingo 1 de... El mes de agosto Nos ubicamos en la Fonda Condado Real Cantadera José Frías Jolín Núñez Un evento que organiza Calcilda Delgado Y Chema Sama Niego En la Fonda Condado Real Ahí estaremos Domingo 1 de agosto 7 de agosto Tenemos un evento Privado Con la licenciada Michelle Villarreal Agente del En Mitacaxe de la Garza 7 de agosto 14 de agosto Nos vamos al sur El evento de Gato Negro Con una excelente Tarde Cantadera Ahí estará Ariel González Rolando Zúñiga Agustín Sama Niego Y el Gato Macaraqueño Secundino Barrio 23 de agosto Nos vamos a la mañanita Con socios Montmartine Y Doña Mari Tremenda tarde De Cantadera Agustín Sama Niego Ariel González Y Rolando Zúñiga Transmisión de la página Décimas y Jaco Ordione 28 de agosto Nos ubicamos En la galera Del Gato Negro Habrá Cantadera Agustín Sama Niego Rolando Zúñiga Ariel González La guitarra El maestro José Quiroz Y Luis Toribio 28 de agosto Si Dios no lo permite Transmisión de la página Décimas y Jaco Ordione Agenda llena Agenda llena Gracias a Dios Y a todos los que confían En nuestro trabajo De Bacy Samaniego En sintonía De La Mitra La Chonera Gracias Bacy Saludos para ti Y toda la familia Gabriel González En el área de San Carlos Saludos hermanos Y a su mamá Su papá también Con mucho cariño Y respeto Para cada uno de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, agracias! ¡Gracias, agracias! A la chonera En soltera ah Está la chica cumbia Angie Rodríguez En la ciudad de Panamá Transmite Radio Panamericano 1140 AF La Consentida del Este Con nuestra música típica Cantadera y transmisiones Contactemos al 391 55 81 Panamericana, su emisora La prevención salva vidas Inicia la temporada lluviosa en el país El Sistema Nacional de Protección Civil Te recomienda estar prevenidos Miles de voluntarios patrullan el país Para reducir el riesgo de desastres Pero tú eres el principal anillo de seguridad No controla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video